El ferrocarril Antes, por lo menos no entraba cualquiera al ferrocarril, eran privilegiados. Yo entré porque un tío mío era mazón y habló con el superintendente de aquí, que era don Pablo Guzmán. Entonces entré a la edad de, no tenía ni los 14 años. Trabajé aquí en el ferrocarril desde el año de 1950 hasta el 62. Entré como ayudante mecánica del señor Narciso Molina, que era el jefe de mantenimiento de las balas de plata de los motores, de los carros motores. Comencé como telegrafista y jefe de estación. Inicié en el ferrocarril a los 18 años prácticamente de edad. Entré a la edad de 18 años y medio. Un 2 de febrero de 1977, yo ingresé al FES. Trabajé 10 años, entré en Atiquizaya cuando los trenes corrían para Guachapán. Mi padre trabajó en la empresa de los ferrocarriles, él ingresó a la empresa en 1954. Trabajé 10 años, entré en la empresa de 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 la empresa. Trabajé 10 años, entré en la empresa de 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 la empresa. A partir de 1929 comienza un periodo de bonanza para el ferrocarril, donde todo se transportaba por ferrocarril. Tanto los materiales suntuosos para las casas de las familias ricas de San Salvador, la lámina troquelada, el mármol de las escalinatas, los pianos que lucían en las casas de las familias hacendadas que tenían sus casas en San Salvador, los pianos de cola. Tanto eso como también los granos básicos, el azúcar, el café, el maíz, las bestias de carga, por ejemplo, los cerdos, las redes de frijol, los cargamentos de maíz. Todo se transportaba en ferrocarril. Almacenes importantes como el de San Salvador, como el almacén Sagrera, por ejemplo, que traía desde un fonógrafo hasta un rollo de tela fina o de manta cruda. Todo se traía desde los puertos y viajaba por ferrocarril hasta San Salvador. El correo también, la Guardia Nacional, los elementos de tropa, todo se traía. El momento de auge del ferrocarril también impactó positivamente a quienes estaban laborando en el mundo ferrocarrilero, es decir, aquellos que se desempeñaban como maquinista, bodegueros, personas que estaban al interior de la compañía ocupando cualquier cargo o actividad que fuera necesaria para las compañías. Entonces, se tejió toda una red de ferrocarrileros que estaban también especializándose, ¿verdad? Y que recibían instrucciones también por parte de las compañías. Esto, además de que benefició a los ferrocarrileros, también abrió las puertas para que nuevas generaciones se involucraran en el mundo del ferrocarril. Y yo venía seguido aquí porque mi padre era el jefe de estación de aquí de Son Sonate. Entonces, me fue buscando, ya entraba aquí, me quedaba maravillado de ver tanta maquinaria que había en ese tiempo, que ahorita ya son obsoletas. Pero sí, en ese tiempo había tornos, fresadoras, un gran martillo de vapor que lo manejaba el señor Banegas. Un martillo que ponían las grandes piezas ahí y pon, 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 y nada, como está le dando. Y en fin, pero había tornos, tornamesas y soldaduras de todo tipo, fundición. Y aquí, aquí el taller, este fue una escuela para todos. Yo me acuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros hacíamos las piezas de los motores, las bielas, no es nada como ahora que solo van a comprar, hasta tantos milímetros, no, sí, a 20, sobre 20, ya vienen a solo a ponernos. Eso nosotros lo fundíamos aquí, luego lo pasaban al torno, a las enviadoras, y nosotros como mecánicos le dábamos el toque final a ajustarlo, la biela con el cigüeñal. Aquí han salido buenos mecánicos de aquí de Jonsonate. Estuve como tres años en el taller. Luego, don Pablo Guzmán, que era el superintendente de mecánica, me platicó conmigo y me dijo que quería salir a la línea como motorista de las balas de plata. En el tiempo, las balas eran los motores que, eran el transporte preferido de todos los zonsonatecos, porque eran muy aseados, y para la época eran más rápidos. En las carreteras estaban malas, polvosas y el tren, y las balas eran lo mejor que había para transportarse. Mi padre trabajó en la empresa de los ferrocarriles. Él ingresó a la empresa en 1954. Él me contaba que tenía mucha comunicación con las personas, era muy amable, él era conocido por todo eso, porque a él le empezaron a dar oportunidad para que pusiera fuego, para que manteniera el vapor, el nivel de agua y todo en las locomotoras de vapor. Y él me contaba y me decía, mira hijo, un día voy a ser fogonero, me decía, y yo voy a ser maquinista. Y yo me alegraba por todo eso, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar aquí, me decían el apodo que a él le decían, a él le decían la abuelita, porque a muy corta edad, él perdió su dentadura. Entonces cuando yo entré y me identifiqué, yo soy hijo de Manuel Villeda. Ah, vos sos abuelito también, me decían. Mi hermano mayor trabajaba aquí y pues me fue a llamar a la casa, me dijo que habían seis plazas para trabajar en el taller de mecánica. Y fui, llené una solicitud y tres meses más tarde me estaban llamando para que firmara el contrato. Comencé a trabajar en un 16 de agosto de 1976. Yo contaba para entonces con una edad de 16 años cumplidos, pero a los 11 años de estar trabajando en el taller de mecánica, yo tenía ese sueño, solicité traspaso para el departamento de transporte y me lo aprobaron gracias a Dios. Pasé como ayudante de maquinista en 1987. Dos años más tarde, yo estaba solicitando examen para maquinista y me lo concedieron también. Gracias a Dios lo pasé al primer intento. Este trabajo por el que mi padre siempre soñó, yo podría decir mi padre lo comenzó y ese sueño se hizo realidad en mí. Mis hijos se criaron y estudiaron con fondos ferroviarios. Fui contratado como trabajador de campo, peón que le llamaban antes, hoy pues no se oye esa palabra, pero sí estuve en esa cuadrilla como ayudante de carpintero, ayudante de albañil en diferentes puestos de trabajo. En ese momento de ahí pues estuve también como bodeguero de esa misma cuadrilla, de ese mismo taller, E5, y así continué algún tiempo. Como aquí había oportunidad de ir ascendiendo bajo. Yo lo que me gustaba era de motorista de carro motor de esto. De caporal y supervisora me gustaba, me gustaba de esto. Entonces, para esto yo estudié un reglamento que uno se lo memorizaba y luego venía a hacer un examen con el jefe despachador. Él examinaba a uno para ser motorista, para salir del camino con estos carros motores. En ese tiempo pues nos hacían unos exámenes de más o menos como unas 500 preguntas, 460 a los motoristas y 500 a los maquinistas. Pues recuerdo yo que para poder estudiar ese reglamento, como no pasábamos aquí en San Salvador, nos mandaban a la Unión, nos mandaban a la frontera con Guatemala o a Cajutla, pues donde me tocaba pernoctar muchas veces ahí en la noche todos los trabajadores durmiendo. Y yo con una lámpara, la tijera de lona que nos daban para descansar, ahí me ponía yo a leer el reglamento del departamento de transporte para aprenderme pues las reglas que regían el movimiento del tren. Vengo de descendencia de ferrocarrileros, digamos. Mi abuelo trabajó con la IRCA en 1913. Y mi abuela fue una persona que le llamaban vivanderas. Son las personas que le daban alimentación a los empleados de la línea, a los de mantenimiento. Entonces ellas andaban en unos vagones y les daban la comida a todos los trabajadores y ahí les pagaban a ellas. Se llamaban vivanderas, eran ambulantes. Así es de que, y después un tío, el hijo de mi abuelo, que también fue caporal aquí de la empresa. Entonces se le dio una descendencia de ferrocarrilera. Y entonces, ¿cómo retomarlo de mi abuelo? Retomar y cuentan que mi abuelo fue un trabajador ejemplar en aquellos tiempos. Que andaba un colón al día. Entonces mi abuela me contaba la historia de mi abuelo, las funciones que le hizo. Que fue brequero, de ahí no le gustó, se enfermó, pasó a ser este... Igual a ser caporal de vía, le llamaban a ellos, que era un caporal de cuadrillas de mantenimiento. Entonces siempre soñé con ser lo que mi abuelo había sido. Así es de que eso como que lo tenía ya nato, personas. Y una de las aspiraciones de ser un trabajador de vía, que significa colocar durmientes en la vía, clavarlos, dar las medidas y todo eso, era superarse. Y tanto en el ambiente laboral, también como en lo económico. Te digo, aquellos tiempos casi dorados, de los años 80, 85, para un tripulante ganar 3 mil colones mensuales era algo común. Pero solo en los trenes se ganaba eso. Los maquinistas, en un momento en que íbamos a ganar hasta 6 mil colones mensuales. Pero sí, prácticamente trabajándolos casi las 24 horas. Entonces, más que todo se daba en el puerto de Cutuco. Por ejemplo, ha llegado barco, decían. Así que ahí hubo las tripulaciones auxiliares de San Salvador al puerto de Cutuco. Con la construcción del ferrocarril en El Salvador, esto vino a favorecer mucho la economía, porque con el ferrocarril se pudieron transportar los principales productos de exportación hacia los puertos. Esto agilizaba el comercio y también permitía que los empresarios de ese momento pudieran obtener mayores beneficios económicos al transportar sus productos a través del ferrocarril. Ya estando como motorista, hacíamos recorrido desde Sonzonate, Sintorniño, Santana y San Salvador. O sea que abarcábamos los tres ramales. También teníamos un motor, le decían el lechero, un carro motor que solo transportábamos leche. Salíamos de Cajutla a las tres de la mañana, solo recogíamos de leche, que en ese tiempo pues todo desde aquí, de Cajutla, El Sope, Caluco, Zapote, por ahí salían cantidades grandes de leche. Llegábamos a San Salvador a las cinco de la mañana, ya los chicas ya están esperando la leche. La verdad que fue una época muy bonita, de bonanza para todos, aunque ganábamos poco, pero todo era barato también, ¿verdad? Mi sueldo era de 87 colones quincenales. Todo era relativo, porque todo era baratísimo. Nosotros en San Salvador comíamos en un comedor sosolateco, un buen comedor, y pagábamos unos 50 diarios, o sea 50 centavos el tiempo de comida. Nos dábamos gallinas, carnes, saladas y todo, inclusive los señores que llegaban a comer así de otras partes, pagaban 15, 20 centavos el almuerde, un plato de sopa, tortilla y todo. Y nos daban, esto es porque ganan bien decíamos, que eran 87 colones, ¿verdad? Pero la verdad pues que vivíamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ya estando en San Salvador nos tumbábamos, salíamos con el pagador cada 15 días. Ahí en el carro del pagador venía el pagador, el ayudante, el motorista, el conductor y una pareja de guardia. En 1960 ya veníamos de pagar, sacamos la orden de trabajo del sitio mío para San Salvador, cuando de repente, en el kilómetro 67 parece, de ahí, antes ahí era el playón, donde está hoy el autódromo, el jabalí. Antes no había nada de eso, no, que eran grandes playones como de 7 kilómetros, que solo lava se veía, pues ya veníamos como a las 4 de la tarde para San Salvador, cuando de repente, yo era el motorista, yo vi que se oscureció el cielo. Entonces cuando oscurecé el cielo, dije yo, qué raro, si está habiendo sol y ya se puso opaco como que va a llover. Entonces saqué la cabeza por la ventana y vi para el cielo, que estaba un gran platillo volador sobre nosotros, ¿verdad? En ese tiempo se empezaban ahí las bullas, las bullas de que los ovnis, que los plateos voladores, pero se veían los disquitos pequeños en el cielo, pues el plateo volador era como de 40 metros de diámetro, y era de tres etapas, una, dos y después un otro así como cilindro y arriba una antena de tres picos, y solo los plateados se veían. Cuando llegué a San Salvador, les conté a los jefes, a don Germán Maldonado, a don Salvador Hange, lo que había visto y la verdad que nadie me creyó. Ahí que ya no les seguí contando, pero la verdad es que el ferrocarril fue el que le dio vida a los soldados antes. Básicamente el tren se convirtió en el transporte para ricos y pobres. Desde un pasaje que podía costar 10 centavos, un colón, dos colones, en primera clase, segunda clase, bueno, primera clase era la clase más, la más, donde viajaban las personas que podían pagársela, hasta un pasaje de 15 centavos que costaba la segunda y tercera clase. También es importante decir que en el interior del país la gente se transportaba, por ejemplo, para la estación de Zacatecoluca y de San Marcos Lempa, eran unas estaciones sumamente fuertes donde la gente se transportaba a comprar, a vender, a comprar desde una gallina, una hortaliza, una red de repollo, lo que ustedes se puedan imaginar. El tren era el medio de transporte por excelencia. El tren de pasajeros costaba de ocho tripulantes, el maquinista, el ayudante, el conductor de trenes que era administrativo, llevaba un encargado de equipaje, se llama, una persona que recibía todas las encomiendas pequeñas, de paquete, en todo el país. De ahí iba dos brequeros más y a la vez andaba un empleado que no era de Fena de Sal, o en estos tiempos últimos Fena de Sal, sino que era empleado de correos. Entonces le asignaba un espacio ahí, un cubículo para que le fueran unos coches que llaman BC, de carga. Imaginen qué bonitos los cantones antes, le daban cruzucartas, le agarraban de correos en todo el país. Y él las recogía y las traía de regreso a El Salvador. La estación de ferrocarril en cada pueblo se convirtió en un lugar de sociabilización, un lugar de referencia obligada, un lugar de despedidas y de encuentros, un lugar donde se iba a traer a ese familiar importante, un lugar donde se despedían los viajeros. Y no solo eso, era un lugar para comerciar. Ahí en Michapa se subía la señora que vendía toda la comida en el tren. Y la señora se subía en Michapa y viajaba hasta Zacatecoluca. Andaba con un gran canasto así, ¿verdad? Ahí la famosa fritada y todo lo que vendía en el tren de pasajeros. Ella es una de ellas y la otra señora, que también ahí se subía, es la que vendía fruta. Ahí en Michapa se iban. ¡Híjole! La gente bien bonita ahí en los coches, comiendo así, tan tradicional, digamos, como comida de campo. Las señoras eran clientes diarios. Y también recuerdo una señora que se subía en Zacatecoluca que vendía horchata, tan rica la horchata, de Zacatecoluca, y se bajaba de San Vicente. Ahí esperaba el tren y se iba en el otro. Entonces, a convivencia uno, ¿verdad? O con los brequeros decían, ¡corre, anda, tráemela! Fresco, por ejemplo. En San Vicente, había una señora ahí que era la familiar de un motorista, que era un motor de vida, que vendía fresco. Eso era lo muy bonito en la estación de San Miguel, por ejemplo. San Miguel es una estación completa de agencia, con todo, ¿verdad? Y como de San Miguel hasta la Unión, prácticamente, el medio por excelencia casi era el tren, ¿verdad? Porque pasábamos por diferentes cantones, ¿verdad? Bien aislados de la carretera principal, de la Panamericana. Entonces, todo se transportaba a traer el tren, por ejemplo. Hasta el hielo se venía a traer a San Miguel, ¿verdad? Entonces, las personas venían a traer los quintales de hielo y se llevaban al tren. ¿Por qué? El tren andaba todo lo necesario, ¿verdad? Incluso, este... Para que el hielo no se derritiera, por ejemplo. Y adicional, también, en los trenes de pasajeros andaba una persona que llamaba El Chibolero, le decían, ¿verdad? El Chibolero le decía, la gaseosa, en aquellos tiempos. Entonces, había una persona que vivía en Salvador, andaba con una cebadera aquí, ¿verdad? Llena de gaseosas, ¿verdad? Y, entonces, pasaba por todos coches de pasajeros vendiendo su Chibola, ¿verdad? Más o menos, recuerdo, costaba 10 centavos de colón. Y el tren que iba para la frontera, hay un lugar que se centra en todo, digamos, que era, se le conocía como el montón de números. Y eso queda en jurisdicción de Metapan, digamos, Santana-Metapan. Ahí esa estación todavía está. Ahí nos reuníamos todos los trenes, digamos, ¿verdad? Por eso se llamaba el montón de números. Ahí se reunía el tren que venía de la frontera de Guatemala, se reunía el que iba de San Salvador, el que venía de Huachapán, y los localitos, normalmente, ahí nos juntábamos todos. Así que ahí era un montón de vivanderas, o sea, personas que vendían comida, ¿verdad? Vendían pupusas, café, pescado, todo ahí en el Pejillón. Y lo bonito era que ahí nos quedábamos a veces esperando un tren o al otro, ¿verdad? Aunque estaban bien asignados con su horario. Y después las señoras que vendían todo eso, para mí me ponían a jugar dados en la... Se ponen a chivear, ¿verdad? Andaba en los grandes adelantales, la señora, recuerdo yo, se ponen a adelantar, se los tiraban, se me ponían a chivear, se ponían a jugar dados después que vendían todo en el tren. Era muy bonito. Otra cuestión importante del ferrocarril que no existía y que la trajo el tren, básicamente fue la cultura de la industrialización. Antes de la llegada del ferrocarril, la gente se regía su día, su jornada diaria, por la liturgia de las horas, por los tañidos de la campana que indicaba qué horas eran, qué oración se hacía, qué era lo que indicaba la iglesia, qué había que hacer, qué orar, ¿verdad? El ángelus en la mediodía, en la mañana. La gente se regía por el sol, miraba hacia el cielo para ver qué horas eran. Esto cambió con el tren, porque el tren día y noche llegaba con su silbato, anunciando el ingreso del tren, donde venían nuevas mercancías, venían pasajeros, venía el correo, había que llegar a traer a esta gente. Entonces el tren irrumpió como una cultura del capitalismo industrializado en nuestros pueblos que hasta ese momento no conocían esa noción de orar.